¿Sabías que? Los búhos son las únicas aves que pueden ver el color azul. La vista de algunos animales abarca longitudes de onda que sobrepasan, ligeramente, el espectro visible para los seres humanos. No todas las especies ven de la misma forma, todo depende de factores como la complejidad del sistema visual. El búho es un ave de hábitos totalmente nocturnos, se caracteriza por tener garras y una capacidad de vuelo silencioso, convirtiéndolo en un experto cazador, siendo la visión y la audición sus sentidos más desarrollados. Poseen ojos amarillos que captan 30 veces más luminosidad que los del ser humano.